Varios alumnos de las titulaciones de Periodismo e Ingeniería de Telecomunicaciones han participado en una cobertura audiovisual conjunta del segundo seminario Ciberseguridad, Redes Sociales y Propaganda, organizado en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Cuenca, en colaboración con el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez. El seminario, que trata sobre los cambios que está imponiendo el ciberespacio a las relaciones políticas internacionales, congrega a militares, periodistas, juristas y estudiantes universitarios de Periodismo y Derecho de la UCLM para debatir sobre estos asuntos. Ver de qué modo militares, periodistas, abogados, ONGs y todo tipo de personas pueden contribuir en la defensa de los intereses de los países y por extensión, por supuesto, de los ciudadanos. Hemos sido capaces de encontrar entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Periodismo un tronco común y por tanto un análisis sobre temas de actualidad que nos permite tanto alumnos de Derecho como alumnos de Periodismo estar interesados en la materia. La jornada ha sido el marco en el que los alumnos de ambas carreras han creado un equipo para experimentar cómo son las dinámicas de trabajo en la cobertura audiovisual de este tipo de eventos. Yo creo que la experiencia está saliendo bastante bien. Este es el primer paso porque luego queda toda la parte de postproducción y luego también tenemos en mente poder seguir desarrollando más actividades. Es decir, el día 21 en el Foro de Empleo en Ciudad Real también mandaremos a un grupo de alumnos, de periodistas y de técnicos para que puedan desarrollar allí también su labor. Redactar, manejar la cámara, entrevistar o retransmitir a través de streaming son algunas de las tareas que los estudiantes han tenido que desarrollar conjuntamente. Me parece bien, que a lo mejor llega un poco tarde para nosotros que ya somos de cuarto, pero me parece bien, me parece positivo que nos juntemos, que conozcamos más, salgamos de nuestra facultad y que trabajemos juntos. Yo pienso que por lo menos hacemos algo más tipo laboral o que vamos a hacer al salir ya de la carrera, algo más práctico, no tanta teoría como solemos hacer más en las clases. Entonces lo veo como un punto positivo, la verdad. Se debería de hacer más a menudo y además es que es necesaria esta colaboración porque todos nos necesitamos, al fin y al cabo. También podría ser con la facultad de Bellas Artes, por ejemplo, tenemos igual una asignatura de fotografía. Ellos también utilizan mucho la fotografía, nosotros digital, ellos también analógica y de ahí pueden salir buenos proyectos también de colaboración. Podríamos hacer visitas a cadenas de televisión o hacer algún programa en directo o incluso en las televisiones provinciales. Los reportajes y las entrevistas realizadas por los alumnos de periodismo y telecomunicaciones se podrán leer y visualizar en la página web del Observador de Castilla-La Mancha.